El sol le dio a todo mi ser, un ritmo ardiente que abraza el corazón. El sol le dio a todo mi ser, un ritmo ardiente que abraza el corazón. El sol le dio a todo mi ser, un ritmo ardiente que abraza el corazón. El sol le dio a todo mi ser, un ritmo ardiente que abraza el corazón. El sol le dio a todo mi ser, un ritmo ardiente que abraza el corazón. Un ritmo ardiente que abraza el corazón. Un ritmo ardiente que abraza el corazón. Un ritmo ardiente que abraza el corazón.